¡Oh! 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 Sale cada día un nuevo sol, siempre todo puede estar mejor Solo hay que pensar que todo va a estar bien Y siempre sonreír y ser positivo desde el alma Siento felicidad cuando veo que estamos unidos y hermanos con la fuerza del corazón ¡Vamos, chilenos! Que esta noche lo vamos a lograr Con la fuerza del corazón ¡Vamos, vamos, chilenos! Que esta noche lo tenemos que lograr Veinticuatro mil quinientos rayas cero tres Con la fuerza del corazón ¡Vamos, chilenos! Gracias.